Acuario En tu vida laboral, yo te siento con un poco de roce de opinión con alguien cercano a ti en tu trabajo, entonces vamos a evitar esto, vamos a aprender a escuchar a los demás porque los argumentos también de otros son muy importantes, entonces abre tu mente, abre tu corazón a una comunicación efectiva para evitar malos entendidos. En tu salud, cuídate de las vías urinarias, no vayas a traer por ahí una infección.